Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar quien no dio su cariño, por amar quien no dio su ilusión Por amar quien no escribe un poema, miro al cielo y canto una canción Por amar quien no hizo castillos, por amar quien no fue soñador Quien entregó hasta su orgullo y sus sueños, por amar como prueba mi amor Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar se da todo en la vida, te quiero también en el adiós Una lágrima y una sonrisa y se llena quien tanto llamo Por amar yo me fui de tu vida y lloré estando lejos de ti Y volví arrepentido a tu lado buscando tus brazos y hoy canto feliz Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar, por amar, cuantas veces la vida se da Por amar, cuantas veces la vida se da Por amar, cuantas veces la vida se da